El manantial de San Lorenzo es conocido también como Ashoshopan, debido a que su nacimiento se da al lado de uno de los milenarios y grandiosos árboles como es el Agüecuete. Este lugar atractivo se encuentra aproximadamente a unos 7 kilómetros del centro de la ciudad de Tehuacán, en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, donde desde finales del siglo XIX los lugareños construyeron una caseta rústica donde la gente acudía a beber o a llenar garrafones de agua, ya que era considerada curativa. Actualmente este manantial sigue siendo visitado por turistas, que en familia aprecian el agua cristalina que emana de la tierra, proveniente del pico de Orizaba, en donde ahora la gente lanza monedas a cambio de pedir un deseo, sin dejar atrás la contemplación del Agüecuete, en donde muchos aprovechan para tomarse fotografías. Sin duda alguna, el agua del manantial de San Lorenzo también es aprovechado para un balneario, donde muchas familias de la región de Tehuacán y muchas más de fuera visitan para pasar un rato agradable. Las personas que han visitado este lugar expresan asombro ante lo que ven y se llevan un buen recuerdo. Pues bueno, que visiten el balneario, es el más antiguo de la ciudad de Tehuacán. Como les digo, las aguas son minerales. Muchos vienen confundidos con que son termales, pero no son aguas minerales. Casi la mayor parte del tiempo mantienen una temperatura entre los 20 y 23 grados, o sea que si haga frío, van a estar muy cálidos. Con imágenes de Joseph Méndez, para En Tiempo Comunicaciones, Arturo Vázquez Gano.